En esta nueva sección llamada, Pregúntale a David, Platoán y Comebellotas hace la siguiente pregunta. Saludos David, hay algo que estoy investigando. Eusebio nació el 14 de agosto de 1896 y en 1926 Eusebio tenía 30 años de edad. En el libro Breve Historia de la Privitiva Iglesia Cristiana a la Luz del Mundo en el año de 1926 dice que Elisa Flores tenía 18 años lo cual hay una diferencia de edades de 12 años entre ellos. Y en 1921 Marcelino García Barragán por primera vez tiene gente a su cargo en el libro dice que Eusebio estaba a las ordenes de Marcelino García Barragán. Entonces fue en ese periodo donde dice que conoce a Elisa Flores, Eusebio. En 1921 tenía 27 años y Elisa Flores tenía 15 años por lo tanto no se podían casar porque ella era menor de edad y por eso se casaron en 1927. Estimado Platoán y Comebellotas, gracias por tu pregunta. Me hubiera gustado que mencionaras las páginas de las fuentes que mencionas y si alguien más te contó otra historia. Contestando tu pregunta. Eusebio nació en 1896 y fue bautizado en 1898 en la parroquia de Huejúcar. En ocasiones Eusebio usaba la fecha de su bautismo como si fuera su nacimiento. Elisa nació aproximadamente en 1903 según su acta de defunción. La diferencia de edad era aproximadamente de solo 6 a 7 años. En mis apuntes incluí algunos datos que para el lector común no tienen relación con la historia, pero sirven para clarificar dudas como la tuya. Por ejemplo, dices que ellos no se podían casar asumiendo que ella era menor de edad y por eso vivían en Amasiato. En mis apuntes probablemente encontraras una referencia al origen del matrimonio civil en México durante la reforma de 1857. En esas leyes que se instituyeron en ese entonces gracias a don Benito Juárez, la edad para el matrimonio se estableció a los 12 años para las mujeres. 12 años en estos tiempos es una barbaridad, pero para don Benito Juárez al parecer no. Y recuerda que la luz del mundo es juarista. En otra nota de los apuntes también incluyo información sobre la ley de relaciones familiares de 1917 donde se aumentó la edad del matrimonio para mujeres a 14 años. Por supuesto que eran otros tiempos y otras circunstancias. Conociendo esto, aunque no fue el caso de Eusebio y Elisa que optaron por vivir en Amasiato, no existía excusa para decir que no podían casarse, porque el matrimonio a los 14 era legal desde 1917. Nos vemos en la próxima edición de esta sección Pregúntale a David. No dejen de enviar sus preguntas.